¿Qué tal? Llevaba bastante tiempo sin subir otro episodio del podcast, ¿cierto? Y bueno, eso es porque quería darme un pequeño descanso del tener que hacer ambas cosas a la semana Cada semana tenía que hacer dos videos, era grabar el podcast, editarlo y todo esto Subir el video a YouTube, porque si fuera solamente el audio sería más fácil, pero también es subirlo a YouTube Y después tener que grabar el video, editarlo, el video normal de cada semana Así me tocaba dos veces por semana Entonces era muy cansón el tener que estar buscando, bueno, ¿qué tema quiero hablar? ¿Qué tengo que hacer? Y quería darme un pequeño descanso, ¿no? Y durante este tiempo de descanso jugué South Park de Stick of Truth Me fascina, amo este juego Se volvió fácilmente uno de mis RPGs favoritos de la historia Aunque no es tan profundo como un RPG normal Pero, y es mucho más corto Lo cual agradezco, lo terminé como en 15 horas creo Porque hice cada misión secundaria Voy a hablar en sumo, en algún momento tengo que hablar de ese juego porque lo adoro Y fuera de esto, también, por fin, voy a terminar Kamen Rider Phase Lo cual es algo que yo quería hacer Me gusta Kamen Rider, ustedes lo saben Me gusta bastante, hablaba bastante en el canal de Kamen Rider Pero no lo había terminado Aún me falta terminar Kamen Rider W Llegué a la mitad de la serie, 25 capítulos Y lo dejé un momento para poder hacer otras cosas Y hice lo mismo con Kamen Rider Phase Que vi los primeros 25 capítulos Lo dejé para poder centrarme en otras cosas y después continuarlo, ¿no? Y ahorita fue que decidí continuarlo Y terminé la serie, por fin Entonces, voy a hablar primero de la serie en general Como para que sepan, más o menos, sin spoilers De qué va, si les interesa y todo esto Y después de ello, voy a entrar completamente en spoilers Ahí ya para que lo sepan, ¿no? Voy a avisar Kamen Rider Phase Es una de las series de la época ¿Cuál es esta? Esta es la época Heisei, ¿no? Kamen Rider se divide por diferentes épocas Que son, bueno, las épocas japonesas En las que se divide la historia japonesa, ¿no? Showa era del primer Kamen Rider de los 70's La época de... Ya saben, lo clásico Sonidos, efectos de sonidos viejos Técnicamente simplista en cuanto a las historias Y todo esto Y... Aunque no, también cuando llega Black Se vuelve más serio Pero el hecho es de que Tienes a Showa, que es la época original Luego tienes a Heisei Que inicia en los principios de los 2000's Y ahí viene Kamen Rider Phase Y cada época se caracteriza por algo diferente Heisei, en su inicio La primera mitad de la época Heisei Eran series mucho más dramáticas Eran mucho más soap óperas Mucho más telenovela, por decirlo de alguna manera Heisei... Kamen Rider Phase es así De ahí viene también Kamen Rider Blade Kamen Rider... ¿Cuál otro viene ahí? Kamen Rider Kruger Que es el principal... La principal cara de esta época De la Heisei, ¿no? Del Heisei temprano Y luego tienes a Heisei Que es mucho más tarde Que es la segunda mitad de esta época En la cual se caracteriza por lo opuesto Es mucho más... Si bien tiene sus momentos serios No es tan serio Y es mucho más ligero Es mucho más comedia Es mucho más... De ahí viene Kamen Rider W De ahí viene Kamen Rider O's De ahí viene Kamen Rider... De No... Todos estos Y muchos más Y es mucho más ligera No es tan dramática A veces... A veces la época Heisei era hasta deprimente Y de eso voy a hablar más adelante, ¿no? Y en cambio esta no Esta es mucho más ligera Tiene sus momentos serios y todo esto Pero es mucho más ligero de ver Mucho más comedia A veces se siente un poco más anime Y luego de esta época Viene la época Reiwa Que es la época actual En la que está Kamen Rider En este momento Que es mucho más alocado Mucho más colorido Está lleno de color De ahí viene Kamen Rider Build Que es la que estoy viendo en este momento Me está fascinando Pero en este momento no hablar de ello De ahí viene también Kamen Rider... Gochard Que es la que ya terminó O está terminando ahorita Que va a empezar El nuevo Kamen Rider Ahorita en septiembre Lo voy a empezar a ver Que estoy muy emocionado Por seguir por fin Porque Gochard lo dejé Pero seguir por fin Una serie Kamen Rider Cuando la están dando en vivo Y esto es importante saberlo Porque Kamen Rider Face Es como una telenovela Y eso no es algo malo Es bastante bueno Porque la serie se toma Muy en serio su escritura Y está muy bien escrita Pero ¿De qué va? Bueno, la principal temática De Face La principal gimmick Es utilizar los teléfonos De los 2000 Estos teléfonos flip phone Cuando él se va a transformar Cuando Face se va a transformar Él pone un número Luego de poner el número Dice Standing by Le dice el teléfono Lo guarda en su cinturón Henshin Y se transforma Es bastante divertido Porque es una gimmick Pero es una que es muy entretenida Cada serie Kamen Rider Tiene su gimmick Y lo interesante Lo que más define A Kamen Rider Face Del resto de series Diría yo Por lo menos que he visto Es el hecho de que Está bastante dividida Entre lo que es La historia de sus héroes Y la historia de sus villanos Y les da igual importancia A estos bandos Ambos bandos Tienen el mismo nivel De importancia El mismo nivel De profundidad El mismo nivel De carisma Entonces nunca Tienes un momento aburrido Si pasan los villanos En pantalla Porque es igual De interesante Que si están los héroes Y la historia Va de que Tenemos a este personaje Llamado Yuji Kiba El cual tiene sus padres Tiene su novia Tiene una vida Bastante agradable Y muy tierna Y pierde a sus padres En un accidente de auto Los pierde completamente Toda su familia Está muerta Y su tío No quiere Como que ayudarle Su novia lo deja Porque él entró en coma Y durante Cuando salió de estar en coma Su novia lo dejó Y perdió todo en su vida Y descubre De que la única razón Por la que está vivo Es porque una compañía Llamada Smart Brain Experimentó en su cuerpo Y esta compañía Lo convirtió En un Orphanock Los Orphanock Son una mezcla Entre animal Y persona Y son como En Kamen Rider Lo normal Era que Takeshi Hongo Lo convirtió Shocker Porque Smart Brain Es la propia versión De Shocker De esta serie Lo convirtió En un androide En este caso Era un cyborg Y en este caso Son El reemplazo De los cyborgs Son los Orphanock Y estos son como Su propia raza De humanos Que creen que son Superiores a los humanos Y El plan general De los Orphanock Es acabar con la humanidad Y poder gobernar ellos Y reemplazar a los humanos Como la raza superior Y todo esto Y entonces Kiva Sabe Descubre esto Empieza a tener La crisis de identidad Y este no es Nuestro protagonista Ese es El coprotagonista Nuestro protagonista Sale mucho más adelante En el episodio Y es Takumi Takumi Inui Él es Face Este descubre A una chica Llamada Mari Que está Caminando una vez Por Creo que está Por unas montañas Si no estoy mal Y es atacada Por un grupo de personas Este la salva Y resulta que Estas personas Son Orphanock Si no estoy mal Y Takumi Takumi lo salva Porque ha estado Persiguiendo a los Orphanock Desde hace un tiempo Si no estoy mal Y Mari Le da Un cinturón Y este cinturón Es el cinturón Faiz El cual lo transforma En Kamen Rider Pero ahí viene lo interesante Porque resulta que Takumi No quiere ser un héroe Y eso es lo que más me llamó la atención El hecho de que Takumi No tiene un sueño Por ejemplo Mari El sueño de Mari Es ser una Estilista Ella estudia Para trabajar en una peluquería Y todo esto Pero Takumi no tiene nada No tiene sueños No tiene metas No tiene objetivos Y después conocen A este chico Que es un chico Que trabaja fuertemente En una lavandería Y pronto se vuelve Como este grupo Estos tres amigos Pero él también tiene el sueño De hacer a las personas felices Y de ayudarlas Y de limpiar sus cosas Y siempre es con limpiar 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 Pero Inui Como protagonista No tiene nada O sea Takumi es simplemente Alguien que se deja llevar Por la vida Y ya Y esto Hace que Volverse Kamen Rider Que volverse Faiz Es lo único Que como que Le tiene motivación No Ni siquiera motivación Es lo único Que como que Tiene en su vida Y eso es algo Que se va explorando En la serie también Entonces Al mismo tiempo Kiva no quiere ser un villano Kiva no es un villano Y su sueño Es Porque es una serie Que se trata mucho De los sueños Y Kiva tiene de sueño El poder Vivir en un mundo En el cual viven Los Orphanoc Y los humanos Juntos En paz Pero al mismo tiempo Smart Brain Tiene otra idea Completamente diferente Y ellos quieren Que él se una Con otro grupo De Orphanocs Que son personajes Muy carismáticos A ellos Para poder gobernar El mundo Y todo esto Entonces está atrapado En estos dos mundos Y al mismo tiempo Que vemos la historia De Inui Vemos la historia De Kiva Y estos dos Como paralelos Con objetivos distintos A veces Lo bueno de la serie Es eso De que no importa Que los ideales De este personaje Sean completamente distintos A los de este otro personaje No importa Porque tú Vas a estar apoyando A quien esté en pantalla Porque todos son igual De carismáticos Inclusive Entre los mismos villanos Ellos tienen sus peleas Porque Uno quiere ser más poderoso Que el otro Y todo esto Y Es bastante interesante El como Trata esto Como una manera Casi racial La diferencia Entre humanos Y Orphanoc Y los derechos Que tienen los Orphanoc Si son realmente personas Si no lo son Es muy profundo A momentos Y Debo decir Si quieres ver Si quieres ver Una serie de Kamen Rider Que se tome muy en serio Su trama Que se tome Bastante en serio La escritura Que tenga Una edición fantástica Una excelente Composición Y fotografía Todo esto Bastante bueno Véanse Kamen Rider Face Es bastante buena O sea Genuinamente Es bastante buena Luego a la mitad Empiezan a ocurrir Cosas distintas Pero eso Eso ya es otra Eso ya es Es otra historia De lo que hablaré Ahorita en Spoilers Y es bastante seria Pero al mismo tiempo Tiene esos momentos De tontería De alegría De momentos De ser bastante graciosa Y todo esto Que esperas De cualquier Serie de Kamen Rider Pero al mismo tiempo Después llegamos A lo que Es el La segunda mitad De la serie Y a partir de ahora Van a ser spoilers Entonces Mi resumen es Vean Kamen Rider Face Es muy buena Tiene luego de la serie Una película llamada Lost Paradise Luego tiene Paradise Regained Y luego tiene Ah no Paradise Lost Se llama Paradise Regained Que es una Y luego hubo una Una miniserie Que es bastante Chistosa También Que ocurre luego de Que ocurre en En la época De Paradise Regained Pero bueno Véanse para Kamen Rider Face Lo recomiendo Es bastante buena Pero controversial Al mismo tiempo Tiene unas decisiones Muy curiosas Más adelante Y voy a hablar De eso ahora Así que Spoilers 3 2 1 ¿Por qué carajos Acaba así? ¿Por qué carajos Acaba así? O sea Kamen Rider Face Tiene Poco a poco Se vuelve Una de las series Más Una serie Increíblemente Deprimente Muy triste Es trágica Más no poder O sea Genuinamente Se vuelve Bastante difícil De ver Por el ambiente Que toma Personajes mueren Todo el tiempo Todo el tiempo Personajes Con los que Te encarinas Un poco Mueren De maneras horribles Bueno No maneras horribles Pero mueren De maneras muy trágicas Y es muy triste Ningún personaje Tiene una vida feliz O sea ¿Qué carajo Está pasando? Me sorprendió bastante Porque empecé A darme poco a poco Cuenta de que No estaba Como que Disfrutando verla En el sentido De que ya no me hacía feliz Simplemente me estaba Dejando vacío Y conforme avanza Ocurre esto Del Orfano King Del Orfano King Del niño este Que deberían Matar Pero no saben Si matarlo o no Empieza a ocurrir Todo esto O sea Ya estoy hablándote A ti Persona que ha visto Kamen Rider Face Estoy hablándote Específicamente A ti Porque la serie Se vuelve Una cosa Súper deprimente Y me sorprende Bastante eso Me sorprende El hecho De que vaya Tan lejos De que termine De una manera Que no termina O sea No tiene fin No se nos dice Que pasó Con el Orfano King Esto ya es como Mi rant De que no sabemos Que ocurrió No sabemos Que pasó Al final La pelea final Fue muy confusa Y llegamos al punto En el que La serie acaba Y termina Y ya Termina Hay un montaje De que los personajes Como siguieron Más adelante Pero termina Y punto final O sea Así es Y ya Y luego de esto Ocurre La película De Paradise Lost Que ni siquiera Es canon Es un universo Alterno En el cual Los Orfen Ganaron El mundo Y es aún Más deprimente O sea ¿Qué? Y durante Este universo Tienes Aquí va Volviéndose mal Otra vez Y es casi Como si se volvió Un meme Un chiste recurrente El hecho De que Takumi Desaparece Luego de una batalla Donde se cree Que está muerto Porque Ocurre esto Pierde la memoria Está viviendo Con esta chica Lo cual tiene Un romance Que es No sé Extraño Vuelve a encontrarse Con Mari Ahí confirman El ship Porque siempre Pensé que había Un ship Entre Takumi Y Mari Solamente que Nunca se exploró En la serie Original Fuera de unas Cuantas Referencias A ello Y Se confirma El ship Ocurre Todo lo El estadio Este Que es como Un coliseo Y Es tan extraño Porque ahora Los humanos No existen O sea Hay dos mil Humanos En todo Japón O no sé Si es todo el mundo Pero no hay Humanos como tal Todos son órfano Y es el Bad ending O sea Esa película Es el Bad ending Y me sorprendí Demasiado Que fuera Tan oscura O sea De verdad Te deja como Pensativo El hecho De que Wow De verdad Hicieron eso Y Es bastante Extraño El hecho De que O sea Sé que es normal De cierta manera El hacer un universo Alterno en películas De Kamen Rider Pero Dios Es el mundo Mad Max De Kamen Rider Y luego de esto Ocurre Paradise Regained La cual es básicamente La verdadera Continuación De Kamen Rider Face En la cual Bueno Ganaron La batalla Final Técnicamente Pero Takumi Desapareció De nuevo Y Porque Descubrimos Esto de que Él está muriendo Lo vamos a descubrir En una serie original Y de que Todos los Orphanok Mueren Eventualmente Lo cual es Tan deprimente En la serie De verdad Descubrir que Todos van a morir Igualmente Es tan triste Y Aquí también Lo mismo Y él cree que Está muriendo Y todo esto Y por eso Se va dejando A Mari sola Y Vuelve A Ponerse Todo mal En el mundo Mari se vuelve Un Orphanok En un momento Y se intenta lanzar Se lanza de un edificio Y muere Y después se convierte En un Orphanok Y hay una escena De sexo Entre dos Orphanoks Lo cual es tan random Dos Orphanoks No O sea Takumi Y Mari Kinda tierno Es tierno el momento Pero al mismo tiempo Te deja como ¿Qué? Se siente que estaba viendo Black Sun O Amazon Y Es bastante curioso Eso Y luego se pone más seria Pero al mismo tiempo Debo decir Me gusta mucho más Paradise Regained Como final de la serie Me gusta mucho más Como A pesar de que Es tan seria También Hay mucha levedad Es mucho más Mucho más tranquila A momentos Es mucho más Esperanzadora Esa es la palabra Es mucho más esperanzadora Que Paradise Lost Y llegas a sentir Que realmente Estás en la finalidad De estos personajes El hecho de que Takumi Ahora tenga Este grupo de personas En el Creo que era En el restaurante Que lo apoyan No, no, no Los que les Sí, los que la ayudan En la lavandería Quiero decir Es bastante tierno Me gusta el hecho de que Murder Case Que son estos dos episodios Especiales Tomen lugar Entre el principio Entre el final de Face Y el principio De Prada Regained Antes de que Takumi Se fuera Porque muestra Esta vida Slice of Life Bastante tierna Y la comedia Que se extrañaba De Face Antes de la depresión Y todo esto Y me gusta muchísimo Kamen Rider Murder Case Creo que es de lo mejor Que la Face En cuanto al contenido Post serie Y Prada Regained Termina de una manera Más positiva Vencen a los malos La pelea final Es mucho más interesante Contra el presidente Este Y me gusta mucho El hecho de que Termina de manera Más alegre Sientes una finalidad Verdadera Para los personajes Algo que no sentías Para nada Con la serie original Y aparte de que Por fin tienes Como que El pay up De Al principio De la película Se demuestra De que ¿Cómo se llamaba Este man? Era el que siempre Hacía la cara Como si fuera Personaje De Yu-Gi-Oh ¿Cómo se llamaba? Estoy buscando acá ¿Cómo se llamaba Él? ¿Kaiza? No, no se llamaba Kaisa ¿Cómo era que se llamaba Este tipo? Era el que siempre Hace la cara Como si fuera Akiva de De Yu-Gi-Oh A ver Murakami Murakami Me da mucha risa El hecho de que Murakami había muerto Básicamente Y después aparece De nuevo Y es como que ¿Por qué está ahí? Pero la serie Luego explica La película Luego explica Ah, no Es porque es un Robot androide Que los está siguiendo Y todo eso ¿No? Kedipazo Era de los personajes Más detestables De la serie Porque siempre Estaba echándole Cizaña A Inui Todo el tiempo Todo el tiempo Le estaba echando Cizaña Todo para poder Quedarse con Mari Y creo que Se dice inclusive Que Mari tiene 16 años Originalmente Así que Pero ¿Pero qué? Pero me da mucha risa Se ha pasado tantos años Y el tipo Sigue intentando Quedarse con Mari En esta película Es tan patético Me da mucha risa Y también El hecho de que Tienes esos nuevos personajes Que se acoplan bien También Pero Por supuesto Mueren de manera trágica O sea Genialmente Llega un punto En el que Yo ni sabía De que Kamen Rider Face Era tan trágico Yo no sabía Nada de eso Y después fue cuando Miré online Cuando estaba terminando La serie Preguntaba Ni siquiera preguntaba Buscaba en Google Si alguien más sentía eso Y todo el mundo En una vaina De Que habían preguntado Que cuáles eran Las series más tristes De Kamen Rider Siempre Estaba Face Entre esos Y yo Ah Con razón Es bastante oscura La serie No lo sabía Así que me sorprendió Bastante esto Y Bueno Básicamente Creo que Kamen Rider Face Fue algo muy divertido De ver En lo que cabe Porque me mostró Este lado de Kamen Rider Mucho más serio Mucho más Poético De verdad La composición Del 90% De las tomas En la serie Son increíbles Y Los guiones También Los personajes También Creo que pierde Bastante en la segunda Metad de la serie Un poco Porque se ve Un poco redundante Empieza a dar Muchas vueltas Y todo esto Pero Me sigue pareciendo Una buena serie Y me gusta El hecho de que Por fin termino La serie De Kamen Rider Me falta terminar Me falta terminar W Pero voy a terminar Build y después Quiero verme Game Que sé que es peor De deprimente Así que tranquilos Lo sé Y Entre todo eso También quiero decir De que Algo que me gusta mucho De Kamen Rider Face Es el hecho de que A pesar de Todo lo triste Que es A pesar de lo trágico De lo nihilista Que se pone Siempre como que Intenta mantener La esperanza Y todo esto De los personajes Y por eso Me gusta que existiera Paradise Regained Porque Paradise Lost Termina de una manera Muy agridulce Termina de una manera Muy Extraña Y Igualmente me gustó Pero Se sintió extraño O sea A mí me gustaron Las películas Me gustaron Pero Paradise Regained Me gusta más Por el hecho De que su última hora Es tan Es tan emocionante Y tan llena de acción Y ver a Mari Luchando junto A Takumi Es fantástico Después de tanto tiempo Yo creyendo En ese ship Y estoy feliz De haber visto Kamen Rider Face Estoy muy contento De ello De poder decir De que lo terminé Y estoy muy contento Ahorita De seguir viendo Kamen Rider Y de querer Seguir viéndolo Porque me gusta Bastante Kamen Rider Y me fascina El hecho de que Como No sé si lo dije Antes en algún momento Creo que lo dije en Twitter Una vez Pero lo que llamo De Kamen Rider Es de que Cada Kamen Rider Es su propio mundo Y cada uno Tiene algo que le diferencia ¿No? Kamen Rider Build Ahorita que lo estoy viendo Es Kamen Rider Pepsi Y Kamen Rider Pepsi Guerra Entonces Me gusta eso Porque es como que En cualquier momento De mi vida Cuando quiera ver Algo completamente diferente Sé que puedo poner Cualquier serie De Kamen Rider Y voy a obtener eso Y eso me hace muy feliz Me hace muy feliz El hecho de poder Saber de que Kamen Rider Existe ¿Saben? Creo que cuando Empiece a estrenarse La nueva serie De Kamen Rider Voy a ver Si puedo hacer Un episodio Como que El resumen semanal No resumen Sino una resenia semanal O cada tanto De como va la serie Pero Murder Case Sigue siendo Como para mi El final feliz De Kamen Rider Face El verlo luego De toda la tragedia Que ocurre Es reconfortante Y es bastante divertido Ver a estos personajes Luchando contra Este Enemigo pez Que está hablando No sé si es una cosa De mi traducción Pero decía LOL Y todo esto Bastante divertido Muy gracioso Y nada Creo que eso es todo Kamen Rider Face Tiene un lugar Entre mis cosas favoritas Un lugar en mi corazón Como uno de los Riders más interesantes Que hay Por ahora no es mi favorito Por ciertas cosas Antes era mi favorito Pero Es de los diseños Más únicos Y me encanta El hecho de que Siquiera haya Un Rider Que utiliza un teléfono Un teléfono Flip phone Para poder Vencer a la maldad ¿Saben? Entonces Sinceramente Creo que no queda Nada más que decir Que Standing by Gracias por ver el video.